Seguro. Ay, mire. Si era tan buen periodista y trajera tantas cosas, de verdad que no te ganabas el billete que te estabas ganando. Adelante, Manolo. Si al final tú me pagas en especie a mí. Adelante. Bueno, te cuento que el viceministro de Cultura de Cuba. Ah, sí, leí una noticia de él el otro día. Déjame hablar que el segmento es mío. El mismísimo, mira si yo cada vez que me acuerdo de él, Fernando Rojas, descarado ese. Lo conozco, bueno, él fue sobrino mío de tremendo tiempo, desde cuando era de la hermano Zahid. Primero de la editora Abril, después de la hermano Zahid y después, bueno, imagina tú, ha dado tanto esa lengua que habla viceministro de Cultura. Usted lo conoce bien, Manolo, ¿eh? Papi, yo lo conozco bien. Un locote en la cama. Bueno, ya, ya, a mí no me interesa eso. No, te digo, porque yo iba a comprar cuanas con él y eso. Bueno, pues parece que él en Twitter, ¿sabes que yo siempre estoy con los pajaritos y esa onda? Entonces me meto en Twitter y veo que él estaba en una discusión intensa con un anticastrista. Una discusión en Twitter. En Twitter con un anticastrista, diciéndose cosas y que esto y lo otro. Parece que él se encabronó tanto. Rojas. Rojas, bueno, el apellido lo dice todo, es Rojas. En los dos sentidos. Porque es rojo y roja. Se encabronó tanto que lo retó. Bueno, yo vi el titular en la prensa que dice que lo retó a un parque en Cuba. A un parque en Cuba. En un parque en Cuba para fajarse a puños. Para fajarse. ¡Vamos a fajarnos! Imagínense, señores, cómo está ese país. El viceministro de cultura de un país retando a un usuario de Twitter allí que seguramente estaba en contra del sistema o en contra de lo que opinaba él y lo retó a una pelea callejera. ¿Qué clase de elemento es el viceministro? Eso, óyeme, yo lo conozco atrás. Bueno, pues, el abuelo lo retó a fajarse. Ven para acá para fajarnos los puños. Tú no puedes hablar más del comandante y la revolución. El retado no fue. Por supuesto, hizo una trampa, seguramente. ¿Y tú sabes lo que ahora lo está diciendo? Ahora está exigiendo que le den la visa de este país para venir a fajarse en el parque de la 40 con ese hombre. ¡Qué inteligente, eh! ¿Con quién? Con el que lo retó y con todo lo que están hablando. Bueno, en sí quiere fajarse con ese que lo retó, que no fue, y con cuatro más de aquí. Yo lo que tengo entendido es que el hombre le ha cogido el gusto esto a la pelea callejera y a retar y que a la gente le tiene miedo y ha emplazado a figuras de aquí, de las redes y de Miami para una bronca. Pero tienen que dar la visa, si no, no. Ah, bueno, no, claro, tienen que venir aquí porque la bronca la quiere hacer aquí. Y está haciendo flyers y todo regándolo por todos lados. ¿Sí? ¿Sí? ¿Tienes imágenes de los...? Eh, abuelo, el de pelo largo, mi viejo. Voy primero con otra ola. Mira, se quiere fajar con... Mira cómo lo ha puesto a una batalla de puños e ideas. Ahí está. Bueno. Este es roja, ¿no? Sí, bueno, claro. Roja es de la calle y de la vea es rosado. Otahora no creo que se bata con él ahí, que es una pelea callejera. Bueno, claro, Otahora, papi, Otahora tiene su seguridad. Y tiene su entoraje completamente. ¿Qué? Su entoraje. Entoraje, entoraje. Su guardaespaldas, su guardaespaldas. Ah, sí, yo fui a un evento y tenía dos guardaespaldas, una mujer y un hombre. Tiene sus protectores. Aquí en Mama no lo tiene. La pelea, ¿hay más peleas? Claro, se quiere fajar con José José... No, perdón, con Juan Juan. Pero da igual. Ahí está el otro flyer. Se quiere batir con... Todos estos son flyers que el tipo... Que él está regando por todo el pueblo. En Cuba. Allá, no, allá y lo mandó para acá también. ¿A quién más está emplazando? Al mismísimo Erich Concepción. Ahí está. Te lo dije, él está maestro. ¿También quiere retar a duelo a Erich Concepción? Y alguno ha respondido, alguno lo ha dicho... Nadie hasta ahora ha respondido. No, pero sigue. ¿Con el Juanma? ¿Con quién? Abuelo, ponmelo... Con el Juanma, papi, con el socio de nosotros, con el que pesca con nosotros. Aquí él es pescador. ¿Acao también lo retó? Acabo. Y bueno, ¿y qué han contestado esta gente? Ha aceptado una sola persona el reto. ¿Uno se va a batir con él? Que ese es el mío. Abuelo. Ese sí se le plantó. Ese dijo, son plantados. Pómelo. Lilo Villaplana es el que se va a batir con él. ¡Wow! Ese es Lilo, Ricardo Jona. Ah, no, es Lilo. Lilo Villaplana. Qué huevo, en Villaplana. Bueno, esto me imagino que... Yo no creo tampoco que esa gente se vayan a fajar a puños. Y además, mira cómo ha puesto la batalla. Batalla de puños e ideas. Papi, ese video está... Yo creo que esto es una payasada. Esto es una payasada. Esto no va para ningún lado. Es lo que está luchando, la visa. Ok, eso no va para ningún lado. ¿Qué más trae? Bueno, traigo... Tú sabes que... Tu antiguo trabajo... ¿Qué estás leyendo de atrás? ¿La de maquillaje? Tu antiguo trabajo, tu antiguo empleo, la gente que te daban los 200 mil aquellos... ¿Te acuerdas? Sí, 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 sí. ¿De qué estabas hablando? ¿De Mega o del Canal 41? ¿Quién te ha dado 200 a ti? Bueno, en algunos lugares... No, 200 en llamado. No, no, no. En llamado. No, no, no. Oye, oye, respeta. Oye, baby. Te veo salidito al plato, respeta. Es muy duro que esa gente soltaba más de dos patas. Dilo. Aparte, yo le que recibí el cheque ese. Manolo... El que lo despaleaba era yo. ¿Qué está pasando en el Canal 41? ¿Y por qué tú sabes que es ese? Bueno, no. Tú estás apurado. No, no, no. Porque el Canal 41 se habla de que está en una profunda crisis. Hay recorte, pero recorte. Mega está ahora en un momento que están contratando gente. Valdés, hay otras contrataciones también. Arpidio. Que se comenta mucho por ahí. En Mega. Así que Mega no está en crisis. Cucurucho, tú sabes todos los breves. No, no, yo sé. Yo conozco. Ahora, el 41 sí estoy muy preocupado porque hay mucha gente querida ahí que puede perder su trabajo. ¿Por ejemplo? No sé, no quiero decirlo ahora. No, querido. No, no, no. Ya, es bueno. Hay recorte. Venga con la noticia. Hay recorte. Dice que van a recortar los salarios. Y tengo los salarios. Caballero. Bordosa, ¿cómo se llama este? Pastora. Pastora. Tensión. Una pregunta. ¿Van a recortarle los salarios a la gente? Ajá. Y voy a decirle el número. Trae los números también. Si dije los tuyos, los siento llamada. ¿Por qué no voy a decir lo de ellos? Charle, tu amigo. Charle. Ote. Oye, pero aquí tienen obsesión con Ote. Yo no. Yo, 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 yo comido lo que me, lo que me informan mis ex. ¿Cómo está? Hola. Que ganaba 25 mil. Ote, ¿al mes? Ote, pero por favor, Omar. Pero papi, tú ganabas 200 llamados. Ote, le daba 25 mil al año. Oye. Al año. Ote ganaba 25 mil al año. Abuelo, ¿está ahí el gráfico o no? No. Va a empezar a ganar. Tócate. 13 mil al año. Que sí, que le van a tumbar la mitad casi. Y es lo que más ganan. Señores, con 13 mil al año no hay quien viva. No, no hay quien baile en el programa. Wow, qué clase de... Qué fuerte. Además, 25 mil al año también es un salario muy bajo para un áncor. A mí, para este señor que ya está para retiro. Es como si fue un retiro, ¿eh? Ya apareció el gato malísimo ese. ¿Quién? El gato que tira a Pastora. Ah, ya. Tíralo, Pastora. Tíralo, por favor. Ahí está. ¿Qué es eso? 13 mil. 13 chuchos. 13 mil al año. Eso es imposible que un áncor pueda ganar eso. Y que lo acepte. Pero le van a dar la facilidad de inscribirse free en Masteu y de llevarlo en su agüita en Mekosuki a jugar o no se puede ganar. Pero, Dios mío. Mami, yo lo tengo todo. Todo, todo, todo. Joan, Manuel... Y en Cao. ¿Cuánto ganaba Cao? Cao estaba que yo no quería ni mirarse en el espejo. 12 chuchos. Él ganaba 12 y va a coger 6 al año. ¡Bien! Pero, señores, ¿cómo alguien puede ganar 6 mil dólares al año? Eso es una locura. 500 pesos al mes. ¿Cuánto hay? 500 al mes. 500 dólares al mes. Bueno, yo le pago a la mañana. No, no, no. Es una estrella. ¿Quién? Es Juan Pablo del Cao. ¿Y usted de qué? Por favor, es un periodista con una gran tradición. ¿Te gusta limpiarte? No, no. Por favor. ¿Quién más? ¿Qué otro? El gran sucesor... Cada vez que te saco la lengua te me quedas mirando. De Oscarito. ¿Sucesor de Oscarito? De Oscarito Asa. Que yo no sé por qué dicen Oscar Asa, porque es hombre. Oscar Asa no, Oscarazo. No, no. Tú dices sucesor, no. Su gran rival en la franja horaria de las 8 de la noche. Bueno, yo digo sucesor rival. ¿Estás hablando de Pedro Cepcec? Pedrito. ¿Cuánto gana Cepcec ahora? Ese sí está en serio. Pero lo veo mal. 80 lucas. ¿Le tumbaron el salario? 50 y 50. ¿Cuánto va a haber? Es hombre le dijo. 50 y 50. Es el que más gana en estos momentos, entonces. Mira para eso. 80 mil taula ganaba y se lo dejaron en 40. ¡Qué fuerte! Ahí está el gato de nuevo. Oye, qué fuerte está eso. Te iba a hablar del sastre. ¿Cómo se llama este que...? ¿Quién es el sastre? ¿Cómo se llama este? El que cose. No, eso lo dijiste tú. Yo lo he dicho el hombre. El que cose. Yo no, yo no. Tú no entendiste. Ahí están los efectuaritas. Esa es la información que tiene. No, tengo más. ¿A ver quién más? Bonko. Bonki. Ah, Bonki. ¿Cuánto ganaba Bonki? Porque Bonki ahí va muchos años. Y él se fue de Mega para allá. Seguramente el de Algaragua. No, pero olvídate de los años. ¿Eh? Olvídate de los años. O sea, el sastre tiene más años que él y mira. ¿Cuánto ganaba Bonki? Coqui. Yo le digo Coqui porque, claro, nosotros tuvimos lo de nosotros. Eso se olvida. Pues sobrino mío. Bueno, ahí es un sobrino mío esperando ahí por mí. Ocho, Lucas. ¿Cuánto? ¿Ocho mil al año? Ocho mil pesos. No. Y ahora recorte a cuatro. ¡Bueno! Ya, ya, entré en Ebay. Entré en Ebay y vi las javiotas en venta. ¿Sí? Las vi en venta las javiotas. Bueno, de hecho, va a ir otra vez a Chile, a ver si coge dos javiotas más o seis vendiendo. Yo te digo sinceramente que la noticia es una noticia. Bueno, son cosas estas del mundo de la parándola. No, a mí no me sorprende, pero me da tristeza que esté pasando eso porque, imagínate, Megas por un lado repotenciándose y ahora el canal... ¿Por qué repotenciado? Porque se está repotenciando, porque se habla... Bueno, se habla o no. Valdés va para... Valdés va para las nueve. Creo que ahora va para las diez, creo. Están en eso... Estaba río con Bailey. No, 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 no. Valdés va a ir a las nueve porque su show es para las nueve de la noche. Pero creo que va a las diez, es lo que... Los rumores que hay. Oye, ¿se dice que tú vas para ahí? No, 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 no. Sí, lo veo, dichábate, dichábate. Yo estoy en la radio y estoy aquí. Y ahora voy para los nuevos estudios de Univista TV. Y se habla que a las siete de la noche hay un programa que va para allá también. ¿Vas a decirlo? No lo tengo, no tengo los datos. Pero dice... ¿Lo quiero o no lo quiero decir? No, dicen que a las siete va un programazo para allá que junto con... Justo, junto con... Valdés aquí. ¿Y ese? ¿Ese? ¿Tú me estás hablando? Valdés a las diez. O a las nueve, ojalá fuera a las nueve. Y ese personaje con su show a las siete... No, lo puedo decir porque no tengo... No tengo información, pero... Vega se está repotenciando. El Canal 41 lo tiene que hacer también. Ya. Dice que va a... Oye, oye. Va a poner a María Laria, ¿no? Bueno, ok, vamos con más información. ¿Y otro? Oye, el carámbano de españoles sea viejo. Sí. Se ha formado un revuelo de carábanas de... Porque Ricky Martin, mi ídolo, mi niño... No, pues nada, porque somos hombres los dos. ¿Qué pasó con Martin? Javi, se ha tirado una foto en Instagram. Que todo el mundo criticando, criticando, criticando. No, porque mira, lo veo con el paquete... Exhibiendo su paquete. Uy, qué bien. ¿Viste? Tú viste la foto de él. Yo vi la foto y me parece genial. ¿Viste? Me parece que es colirio para la vista. Una pregunta... Cuando la vea, te vas a dar cuenta. Una pregunta que le hago a Gladys. Oye, porque se hablaba mucho de este, como se me dice, de Pitbull, que siempre usaba pantalones bien apretados, bien cortos de estilo, para que se le notara un poquitico la postura de gallina. Y también su... Los verocos, los verocos. Su aparato. Pero eso, las mujeres... Es cierto que las mujeres... Te lo hablo aquí, en un show de la noche. Dale, Omar, tranquilo, tranquilo. Las mujeres miran mucho esa zona de... Seguro que sí, seguro que sí. Igual que los hombres le miran las pompis o se fijan en el busto de las mujeres y en el cuerpo. Las mujeres se te cogen de frente, te miran la cara... Y van para ver si hay un paquete. Y ahora también las nascas las miran, las mujeres. También sí, yo sé que las pompis se... Ah, las pompis sí. Pero a mí no me gusta buscar hombres con muchas pompis, porque siento que me están haciendo competencia. Entonces aquí... Sí, claro, porque tú eres como la 22, Lisa está en paradero. Oye, sin directa conmigo, que voy para arriba de ti. Las clásicas nalgas, japerinas, planas con unas rayas en el medio. Oye, mentira. Yo clara las foco. No, no, así está yo tengo nalgas, mírame. Así está yo. Qué envidioso eres. Pero es un envidioso. Es un envidioso. Papel acero. Bueno, porque hay una pregunta. Bueno, él, como le gustan... Dime, amor. ...los paquetes y cosas de esas, trae esta noticia. Una pregunta que le hago. ¿Para qué trae esta noticia? ¿Para que las mujeres y las personas de su preferencia sexual gocen el paquete de Ricky Martin? No, mi amor, porque el escándalo que ha habido. Tú sabes que yo soy incapaz delante de ti de formar todo esto. Sí, ok, por favor. Pome la foto, abuelo. Se agarró el hierro. Porque sale el video, sale un video. Eran como están las viejas de Ana. Migdalia, tranquila, Lola. En maquillaje, no, en maquillaje. En maquillaje y algunas personas en el control maestro también. Papi, maquillaje no hay nadie. Son las viejas del control maestro. Oye, me voy a caer a nadie. ¿Tú viste el video? Sí, en el video él sale y se toca su paquete. O sea, el video... Si no has visto el video, tienes que ir a su Instagram. Tienes que tratar de buscarlo en Internet. Nosotros no lo podemos poner por cuestiones de que nos pueden quitar el Facebook. Claro, sí. Pero el video está más interesante que las fotos... No, es que él es joven. Él es joven. Sí. Porque fíjate que dice que los hombres, mientras más años tienen, hay algo que no para de crecer, que son las orejas... Y la nariz tampoco para de crecer. No, oye... ¿No puedo decir los huevos? Sí, 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 sí. Ahí tú ves a Cucurucho, Cucurucho tiene que tener los huevos cogido con la media. No, vaya. Oye, el vino arañador hoy. Qué falta de respeto de este hombre. Oye, que yo la conozco. Eso, no, eso es la misma... No, lo que dice es cierto, lo que pasa es que no es así. ¿Viste? 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no lo de la media. Cuando va pasando el tiempo y los hombres se ponen mayores ya, empiezan a voltear los 70 y empiezan para adelante por la misma gravedad comienza a ir a lo que le llaman por quien doblan las campanas. Gladys, ¿tú lo has visto? Cucurucho, cuando antes de empezar el programa cómo se sienta, eras así y empiezas. Y después se sienta así, si no, se los pisa. Pero, loco. Jamás he dicho eso. Oye, el gato es viejo. Es un arañazo huevístico. Yo pensaba que eso era la campana anunciando a nosotros que nos sentáramos ya que empezó a las 9. No, no, es que suenan, suenan. No, 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 eso es una exageración. Pero así pasó con otros artistas. Sí, pero ¿qué más trae? ¿Qué más trae? Por un lado te amo. Mira. Sí. Así lo hizo. ¿Quién? También Pitbull. Bueno, tú viste... Abuelo, ponme la foto de Pitbull. Mira eso, baby. Pero oye, a mí no me interesa esa foto. A usted que le gustan los hombres, pero a mí no. Baby, a mí no me interesan los hombres tampoco, eh. ¿Qué me va a decir? Que usted es hombre. Yo soy hombre, baby. Y trae esos temas. Mi amor, porque esto es periodismo. ¿Qué periodismo de qué hombre? Periodismo. A mí me parece muy interesante. Se lo acepto para que complazca a las mujeres. Mira, otra foto a Moncoc y Ñongo. Él se llama Conrabo Coule. ¿Cómo? Conrabo. Conrabo. Él se llama Conrabo Coule. Pónmelo. Mira, eso es hierro. ¡Caballero! Oye. Pero eso no es una libre pan que seguramente... La llevaba para desayunar. La llevaba para desayunar. La llevaba para desayunar. Es una libre pan cubana que llevaba a desayunar. El viejito productor tuyo es enfermo. El viejito productor tuyo es enfermo. El aljona que tenemos aquí de productor. Ya, pues, es un gato. No, no, eso no puede ser su herramienta, ¿no? No, no, eso seguramente es pan o algo que llega para allá. O dos latas de leche juntas que seguramente... Un pan francés. Sí, claro. Una baguette. Ya, yo entiendo por qué Reglita lleva tantos años con su esposo. Oye, el cuarto con Co tiene todo el chiroal ya. Pero ya tú entiendes por qué salieron twins, por qué tienen un par de gemelitos. Claro. Ahí está. También está... Aunque tú no lo creas, es el mismísimo Pedrito. ¿Cuál Pedrito? Abuelo Polo para que él sepa quién es. Mira esto tú. Es impresionante. Es increíble. Pedro 66 también me trae. Es increíble. ¿Sos huevos la baja? Es increíble el elemento este como empiezan a dichabar de grandes celebridades. Quítamelo, viejo. ¿Ya? ¿Ya terminó? No, yo quiero saber... La gente... Habla, no, que los chinos... Que son mochos. Yo quiero saber, sí. Yo lo conozco atrás. Vuelve otra vez con lo mismo. Y le tiene una foto. ¡Ay! Pónmela. ¿Qué tú traes ahí? Mata, ponlo. Pero más... Y eso es en su lugar, descansen. Pero homi, pero... Pero eso no puede ser que eso es un bombaje. Un montaje... ¿Viste que él mismo lo dice? Que es un montaje. Que es un montaje, no, porque... ¿Es mocho? Porque eso no, eso es una grosería. Eso es una vulgaridad. Bueno, papi, recórstate. No, no, eso es una vulgaridad tener ese menudo de pollo. Bueno, a tu toladillo. Pero ¿qué culpa tiene la gente de tener...? No, no, yo sé, yo sé, pero te digo, pero eso... Pero ese no es tú así. ¿Eh? No, es un montaje que hizo usted junto con el otro enfermote del predictor. Ok. Manolo, de verdad que... ¿Te gustó? No, 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 el segmento está bueno. Ya este último, de verdad que me pareció... A mí que te tiré el menudo caro. Algo, no sé. Mira, la gente en las redes están locas contigo. Dice Amore H, esto es impresionante. Dice Milagros, ¿qué tiene Pedrito ahí? Una azucarera. Bronzo, está delgado, sec, sec. Dice José Guerra, está mejor este programa. Anda el duro, ¿dónde está la rubia de las piernas lindas? Becky Piernas, no, no está, creo que está de viaje, me dijo el productor. Y Amore dice, ¿y tú, Bartolo, qué? ¿Quién es Bartolo ese, tú? No sé. Bartolo, no, este no es Bartolo. Este es Manolo, reporta. Manolo, gracias por lo que acabas de traer. Oye, hay mil gente en YouTube. Lo siguen mucho, sé que la gente se pone... ¿Tú vas a ver el sobrino por todos lados? La gente lo sigue... Tenemos mil personas conectadas en YouTube. Señores. ¡Aplausos!